María Pía Hoy te vuelvo a ver y siento renacer este amor que ya había olvidado, creo ver y entender. Lo perdido que estabas y tus labios. No te alejes ahora que vuelvo a tenerte, ahora que puedo volverte a adorar, no te quiero dejar. Ahora que el viento nos vuelve a cantar, no te alejes ahora, no puedo quererte. Ahora que quiero tu amor se me va, se me va.